¡Brinquele, coronel! ¡Brinquele! ¡A ver qué sigue ahora, Alex! ¡Con las llanes! ¡A ver lléname la pista! ¡Vamos, vamos! ¡Brinquele! ¡Brinquele, brinquele! ¡Brinquele, brinquele! ¡Branero, abarico! ¡Centro, centro! ¡Branero, abarico! ¡Gracias! ¡Don Pablo! ¡Don Pablo! ¡Don Pablo! ¡Don Pablo! ¡María! ¡María! ¡Eh, María! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, revelado mayor! ¡Vamos, revelado mayor! El Duque director Adidas y 보는 ¡Gracias! ¡Gracias!